Rey de gloria, bienvenido a este lugar. Rey de gloria, bienvenido, establece hoy tu reino en el lugar. Rey de gloria, te adoramos, te adoramos, te exaltamos con perdón. Rey de gloria, te adoramos, nos rendimos a tu santa majestad. Rey de gloria, yo te sigo, mi obediencia te daré, te daré. Rey de gloria, yo te sigo, que tu voluntad sea hecha en mi ser. Rey de gloria, bienvenido, bienvenido a este lugar. Rey de gloria, bienvenido, establece hoy tu reino en el lugar. Rey de gloria, te adoramos, te exaltamos con fervor. Rey de gloria, rey de gloria, te adoramos, nos rendimos a tu santa majestad. Rey de gloria, rey de gloria, yo te sigo, mi obediencia, mi obediencia. Rey de gloria, rey de gloria, rey de gloria, yo te sigo, mi obediencia. Rey de gloria, rey de gloria, yo te sigo. Rey de gloria, yo te sigo, mi obediencia. Rey de gloria, obviamente, tiene el gran presión. Rey de gloria, yo te sigo, miucky, Hillary, que tu voluntad sea hecha en mi ser. Rey de gloria, che tu voluntad sea hecha en mi ser. Rey de gloria, yo te sigo, mi humility, hoy te sigo, mi loyalty y ti sigo. Gracias por ver el video.